hola amigos como están soy marlon el portal de noticias el espectador que también es un medio comunicación de allá de bogotá periódico sacó un vídeo en texto hablando de al echar fue más bien un tipo de vídeo crítico porque al echar sigue puntiando las encuestas sobradas periódico da una especial sobre esto digamos que tratar de desprestigiar el nombre de ales criticando quizás a la ciudad de barranquilla porque la población quiere elegir a su alcalde y no el alcalde que ellos quieren quizás apoyar la primera ni la segunda es la tercera vez que alejandro charla apuesta a la alcaldía de barranquilla ya ganó en 2008 y en 2016 esto sin contar que en los dos periodos que no estuvo ayuda a llegar a sus aliados el san hoguera y jaime char es de lejos el favorito de las encuestas la más reciente la de imbamer contratada por el espectador blue radio y caracol televisión lo deja con una favorabilidad del 86% mientras que sus rivales no llegan del 6% pero por qué echar es tan fuerte antes del 2008 y ya no tenía la verdad un punto fijo es reales al escogió un tipo empresario de familias de empresarios y vamos a darle un manejo pues esta es mi ciudad de esta ciudad gracias a esta ciudad fue que mi negocio el negocio mi familia creció y vamos a tratar de darle devolverle el favor y vamos a mostrarla eso fue lo que hizo hombre vamos a hacer una inversión por parte de capitales hay gente de inversión inversionistas empresarios y con el gobierno también los recursos del gobierno vamos a tratar de darle un máximo proyecto proyecto de provecho y a la vez vamos a tratar de generar empleos vamos a hacer proyectos no solamente de hacer un parque sino de hacer un parque poner un piojo con unas vainas para que ese parque a la vez se convierta en un sitio visitado y que a la vez una vez sea visitado con las mejores atracciones los mejores juegos vayan personas a vender sus productos lógicamente el parque hay que ponerlo bonito hay que ponerlo chévere hay que pagarle a unas personas para que mantengan el parque bien bonito limpio organizado cuidarlo y con esto se genera empleo porque la gente visita este parque esta es por ejemplo una forma de decirte a ti de cómo fue que al es de pronto empezó a hacer esto son una visión y así con todos los demás proyectos entonces hombre amigos simplemente el porque señor periodista de bogotá o entre toda estamos diciendo el porque la gente quizás tiene esa esa admiración o porque quieren que al es vuelva a ser su alcalde y por eso es que los otros candidatos no es que tengan muchos esperanzas mucha esperanza de tratar de alcanzar lo y una vez se fue a les llegó el sábado con marejo que siguen las corrientes reales el sabino vino al es un marejo ahora lo más seguro es que venga al es otra vez para seguir hombre hermano una administración un digamos que una secuela de alcaldía que siga poniendo desarrollo a la ciudad primero porque se ha dado a conocer como un político carismático le impuesto el discurso del milagro barranquillo que habla del progreso de la ciudad a partir de las grandes obras de sus administraciones además cuenta con todo el respaldo de los políticos tradicionales de la región ante su poderío ninguno se atreve a retar y por el contrario todos los respaldan en cada contienda región con él están conservadores liberales los de la u y por supuesto cambio radical a todo esto se le suma la fuerza económica en barrancilla político carismático si en verdad muy carismático es al igual que dado que tiene vuelta nada cartagena al igual quizás que bolívar que también está aspirando para ser alcalde de bogotá fico también está aspirando para ser alcalde de medellín de estos dos fico tiene también una aceptación bastante grande en medellín pero bolívar no con todo y su carisma que tiene porque galán que tampoco es que muestra un gran carisma es el que va ganando las impuestas en bogotá bueno de las maquinarias políticas que menciona este apelado acá el partido de la u partido liberal partido conservador y cambio radical que es el de alias de estos 43 apoyaron a gustavo petro a la presidencia por casi apoyaron al pacto histórico pero estos partidos porque por ejemplo el partido liberal de la u y el de la conservador que apoyaron a gustavo petro porque no apoyan al candidato del pacto histórico para preguntar aquí ya y en muchas otras partes del caribe los char están presentes en el diario vivir de los ciudadanos a través de las tiendas aeroguereas olímpica el junior caimanes de barranquilla y como no la cadena de emisoras olímpicas todo esto dificulta el surgimiento de nuevos liderazos y además bloquea de alguna manera los escándalos judiciales que los alpines como el de la compra de votos de aida merlano si vieron la actuación de este periodista yo soy de uno de los que no comparta este tipo de periodismo este periodismo actual o eres periodista o eres actor que necesidad tuvo de poner esa payasada realmente yo cuando voy a la olímpica entro hacer una compra porque la cuestión que vaya a ser ningún empleado me dice bote por al estar no hay ninguna impulsadora que me diga bote por las vallas cuando voy por los pasillos no hay ninguna vallas que diga bote por al estar la emisora de olímpica estéreo no pone tanta propaganda de alis que tú prendes rayos enseguida pura propaganda de alis casi no le hace entrevistas ales a pesar de su emisora con el asunto del júnior y los caimanes en la américa de cali el dueño de américa de cali está aspirando para ser alcalde de cali y creo que eso no es que lo esté ayudando demasiado para ganar la alcaldía porque al parecer no es el primero que aparece en las encuestas con el asunto de los caimanes en cuestiones de béisbol ese equipo realmente socio es porque el primo de alis simón char es un tipo que es fanático de béisbol y el hombre montó un equipo de béisbol y está más o menos colocando el profesionalismo en el béisbol porque eso también trata uno de estar tan de vender no digamos son empresarios si el junio y el béisbol no diera realmente frutos pero dejemos esta vaina así pero no ahí estamos entonces pienso que el hombre y por ahí no se fue ahora él dice que esto es para evitar el escándalo de aida merlano el hermano de alex está preso actualmente en la jota arturo le hicieron una orden de captura vino arturo de miami a entregarse a decir bueno y vengo aquí a responder ante la justicia y eso influyó en algo no ha influido en nada porque eso no ha influido realmente en nada así que pienso que el periodista aquí como que está totalmente fuera de base solamente algunos de sus rivales directos se atreven a cuestionarlos sin matices el modelo económico que gobierna la ciudad hace 18 años es injusto con todos los barranquilleros no comparto las injusticias y yo siento que barranquilla hay una injusticia social tremenda tenemos un norte de barranquilla muy bonito pero que es el 20 por ciento de barranquilla y tenemos un sur de barranquilla que viene siendo el otro 80% de barranquilla totalmente olvidado el señor lo dice don enrique guzmán dice que el 80% de la ciudad de barranquilla está una progresa extrema prácticamente la inversión que se ha hecho ha sido en el norte de la ciudad pero que no se ha hecho en el sur para nada bueno vamos a mirar para ver si es cierto eso es fácil eso podemos meternos en google maps como estamos haciendo aquí vamos al barrio la chinita que es uno de los barrios digamos más populares y también donde hay pobreza en el sur de la ciudad totalmente y si cogemos acá google street lo ponemos con tú aquí en este pedacito lo soltamos esto es una calle que no es una calle angosta que no es para circulación de vehículos que sea una calle principal nos podemos dar cuenta amigos que está pavimentada aquí la podemos ver claramente esto es un sendero patronal que también vemos que está pavimentado entonces la pregunta es el señor aquí se está refiriendo con eso es decir de qué barranquilla tiene este el 80 por ciento de la ciudad porque bueno iba a decir ah pero hay unas que no están pavimentadas claro porque es que el hombre dice que el 80 por ciento de la ciudad aquí desde con sus banderas y todos no hay un descontraste grande en el norte de la ciudad hay calles pavimentadas hay tremendos partes pues el sur de la ciudad vive en la total miseria cosa que realmente no es así total miseria cosa que realmente no es así si nos vamos también al otro lado del sur de la ciudad y donde podemos ver esto es en las callenas si no me equivoco pero también sur de la ciudad esto que tú ves aquí al lado amigos es un colegio es un colegio con todos los fierros y vamos acá más adelante esta es la infraestructura del colegio estamos haciendo esto es un recorrido dentro de la ciudad de barranquilla aquí podemos ver el colegio la entrada del colegio esta es la desigualdad que está hablando este candidato y si nos vamos también más adelante en las callenas vemos aquí las condiciones y mira el parquecito que también tienes sin mencionarte que hay un parque también por acá que también tiene unas muy buenas condiciones entonces a ti se refiere este señor con presidente lo que ha pasado no es que barranquilla este 100 por ciento digamos casada con ese con ese con ese factor al echar con ese candidato sino que no ha visto otras alternativas yo creo que ahora que está surgiendo en el caso mío barranquilla está teniendo otra mirada nosotros estamos aprovechando capitalizando la única oportunidad que tenemos de poder ser visibles que son las redes sociales este plato es marco orozco él es candidato también a la alcaldía de barranquilla él es el dueño de última hora colo uno de los fundadores y él antes de la última hora col también tenía un portal en instagram que boleta tenía bajan bastante seguidores además su última hora col tiene también bastantes seguidores y el pelado sabe lo que es trabajar para mí él hubiera sido uno de los candidatos más firmes de pelear con ales lo que pasa es que el pelado nadie lo conoce no es político es empresario le falta de pronto hacer más marketing le falta hacer un poco más zorro en esta vaina no se ha contaminado de esta corrupción y esta política que tradicional pero lamentablemente el chico pues viejo le falta mucho de pronto podría ser una buena alternativa después de ales si tiene apoyo que no tenga apoyo vaya siendo independiente olvídate que eso no marcha es un pelado que tiene una mentalidad también de esa de progresar de cómo es de salir adelante y vamos a trabajar no político para nada por eso es que pienso yo que éste hubiera sido de pronto uno de los rivales más firmes para competir con ales porque los otros verdad les falta mucho ese modelo sólo es posible que gane en las urnas cuando lo compra no hay otra manera porque es que cuál modelo es este que nos trajeron ya cómo nos van a decir que no ha habido todo este cúmulo de violencia y seguridad cómo nos van a decir o cómo justifican que sea válido el que con tanta tributación la ciudad todavía tenga un 50 por ciento de necesidades básicas yo no entiendo hombre porque los del pacto histórico hablan más de la cuenta mira lo que está diciendo que la única forma de ganar es comprar los votos en la urna o sea comprar en las urnas comprar las urnas que es la única forma de ahora con esto van a decir no por es que ustedes están mal interpretando yo no dije eso sólo están acostumbrados a estas personas del del pacto histórico dicen las dos veces en ocho no dije eso de lo mal interpretó no me estimatice porque así es que realmente el lado a dónde entender eso de que no por medio de compra de votos es que hay que ganar la alcaldía porque no hay de otra forma entonces el señor gustavo bolívar bien si gana la alcaldía de bogotá entonces también fue por compra de votos con tanta tributación la ciudad tenga todavía muchas necesidades básicas el 50% está diciendo él un 50% la mitad de la ciudad no tiene agua la mitad de la ciudad no tiene luz la mitad de la ciudad no tiene gas la mitad de la ciudad no tiene colegio la mitad de la ciudad no tiene salud es lo que esta la mitad de la mitad la mitad la mitad de la mitad de la ciudad no tiene las calles pavimentadas creo que no hay necesidad de volver a mostrar este video es el pio o mostrar imágenes simplemente esto es pataleta jugado no saben de pronto cómo tratarte de ganar quizás las elecciones todo está bien no hay de pronto que qué criticar, qué criticamos. Y lo más triste de todo es que un periódico como El Espectador que le paguen para que haga estas vainas. Ahora, con esto no te quiero decir de que no, que por qué tiene que quedarse callado si hay cosas que están malas. Sí, en verdad, hay cosas que están malas, pero de pronto haga las denuncias, muestre de pronto las pruebas y toda esa situación, porque hay denuncias, enfrasquese de pronto en el tema del hermano. Pero, hombre, no critique, por favor, a la gente de Barranquilla que simplemente quiere que Alex Char sea su alcalde porque es el que está ganando las encuestas y lo más seguro es que gane la alcaldía. A pesar de que en El Espectador tratamos de hablar con Alejandro Char a través de sus asesores y amigos, no fue posible. ¿Y ustedes qué opinan de esta candidatura hecha? ¿Creen que haya alguien que realmente le pueda ganar? Señor El Espectador, preocúpese más bien en tratar de que su audiencia, que quizás es bastante fuerza en Bogotá, mostrar las problemáticas que tiene la ciudad de Bogotá y hacérselas ver a los candidatos. Respeta las decisiones de la ciudad de Barranquilla. Ahora, si ustedes quieren, si el pacto histórico quiere lo mejor para Barranquilla, aparentemente, o quiere competir con los Char para que los Char no ganen la alcaldía, pues viejo, el presidente Gustavo Petro renuncia a la presidencia y nace ese alcalde de Barranquilla para ver si la gente lo respalda de la misma forma que lo respaldaron para ser presidente. Yo siempre he dicho algo. La gente en Barranquilla nunca ha gustado de Álvaro Uribe Vélez. Quizás Álvaro Uribe Vélez por eso es que no le está haciendo un fuerte apoyo a Alex Char porque sabe que es posible que dañe la imagen. La gente en Barranquilla votó por Petro simplemente fue porque no querían votar por el candidato de Álvaro Uribe Vélez. Ha sido fácil. Déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal. Amigos, ayúdame con una donación. Te lo agradecería mucho. Eso me ayuda bastante para seguir haciendo este tipo de periodismo. Nosotros no contamos con ningún apoyo ni tampoco me están pagando ningún político para hablar mal de otro político. Esta publicidad que tú ves aquí del señor Cristian es un amigo que simplemente me pidió el favor para ver si apoyaba su candidatura. Listo. Pero sin embargo, tú a mí no me ves hablando de él ni diciéndote nada ni bueno ni malo sobre el candidato este al consejo. Suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video. ¡Ey Barranquilla! ¡Súmate a la familia Naranja! Soy Juan Pablo Cristian, padre de dos hermosos hijos que son mi tesoro. ¡Ey, a Barranquilla está bien! Pero les faltan 16. Hoy pongo mi nombre a consideración de ustedes al consejo de Barranquilla por la lista AICOR marcando 16. ¡Barranquilla! ¿Qué pasa? ¡Métete en el cuento! ¡Soy un barranquillero! ¡Barranquillerísimo loco! ¡Barranquilla!